Saludos, estamos jugando a The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a escanear el amiibo de Link Lobo a ver como es a ver anda, como se teletransporta y nos aparece anda, se aúlla anda y como nos sigue que hace nos mira un poco raro podemos darle quieto y entonces se queda quieto, ¿no? vale, vale y ahora debería haber una acción para para hacer al revés, ¿no? sí, ven entonces espera, creo que anda, si silbamos nos sigue vale, vale nos va siguiendo, ¿no? vale, sí vale, entonces nos ha salido a la izquierda los corazones que tiene supongo que podrá morir y que tendremos que curarlo de alguna manera dándole de comer o algo así y también tendremos que averiguar cómo ataca si es automático o o si tenemos que darle una orden ¡ah no, un pájaro! ¡ah no, es una rupia! me he fijado que en que si corremos él corre bueno, adiós el Octorock pero si se va sin nosotros ahí hay un campamento Bukolin vamos a probarlo un lagarto ¡eh! desapareció ¿no sigue? viene corriendo a ver ¿dónde va? ¿qué? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿a dónde va? ah, a cazar los pájaros anda y nos deja la carne ahí a ver nos ponemos la túnica de sigilo y la máscara de mejora nos da la carne es decir que vamos caminando por ahí y él nos va cazando todo anda mira así iremos produciendo carne bueno anda si está la torre vacía pensaba que habría un Bukolin ahí bueno al menos será más fácil anda está todos los Bukolis ahí pero espera no vayas que hay muchos pero 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 ya se ha cargado uno pero pero que te van a lo ayudamos lo intentamos ayudar venga vamos tú puedes eh ¿qué? ¿qué ha pasado? Linglobo se ha teletransportado se ha ido al río ha hecho que el Bukolin se se ahogue no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado pero el Linglobo los ha matado todos y ellos no nos han hecho ni caso un compañero muy útil a ver si le damos de comer el comerá eh espera ven aquí pero no te vayas ven aquí ven aquí vamos come 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 ¿no tienes hambre? creo que no tiene hambre no creo que no tiene hambre o no come vamos a ponerle más carne por si acaso quizás quizás solo come carne de ave no definitivamente no quiere comer así que bueno no sé si va a comer algo pero nosotros sí eso es lo seguro y vamos a cocinar la receta para ya tener la repuesta con solo un durian vivaz recupera más que cinco filetes de carne es un truco ¿y dónde está? ¿por qué se va ahí? sígueme ¿puede nadar? creo que no creo que no va a poder nadar a ver hay un doctor ok lo mata no no lo hemos matado ahora sí lo matamos pues bueno nos ponemos a pasear con link lobo hola Lizalfos ¿qué? ¿os gusta link lobo? eh espera nos atacan link lobo ataca espera no me atacan a mí le atacan a link lobo y eso no puede ser acabamos con este con unas cuantas flechitas y ya está han herido a link lobo en teoría ahora debería comer vamos a ponerle carne de caza xxl o carne de ave mejor un pollo come se está comiendo y se ha recuperado del todo anda mira que bien y después se aúlla después de comer vale nos sigue así que a continuar paseando cogiendo cosas ese doctor no será molesto así que acabamos con él continuamos por aquí y ahora vamos a hacer la prueba de si puede nadar o no definitivamente creo que no puede nadar a ver si llegamos a ese peñasco de ahí no no puede nadar venga se ya me yo me pregunto si vamos en moto nos seguirá o desaparecerá vamos a averiguarlo ah pues no nos sigue si nos sigue un poco apurado pero nos sigue a su ritmo vamos a ver vamos a ver se detecta cofre del tesoro ahí hay unas aves y un miembro de clan llegar venga ataca 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 vamos mata un kisi otro kisi le ataca le ataca a él mata otro kisi salta le ataca nos atacan le ataca le vuelve a atacar le vuelve a atacar vaya si que aguanta el oficial del clan llega aguanta más en lo que pensaba bueno ya le queda la mitad de vida a Link Lobo no le hace caso y es el que le está atacando nosotros solo estamos esquivando sus ataques nos pega con eso no nos hace daño y Link Lobo mientras tanto sigue matándolo ahora mismo estamos ganando una pelea sin sin pelear uy Bokoblins de hueso me parece que con los Bokoblins de hueso no puede no no puede porque no hace que se le caiga la calavera entonces nunca puede matarlo bueno ha matado al oficial del clan llega ah no pues si que puede si que puede ah vale ah pues mira que bien Link Lobo no ha recibido daño nosotros casi tampoco pero se los ha cargado a todos así que está muy bien bueno así que vamos a continuar nuestro trayecto no ha nada no ha nada nada vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahora ya puedes usar mi poder defensivo Cuanto quieras Por aquí había unos bokoblins Están dormidos No saben lo que se les viene encima Ataca Vamos, ataca Pero no lo haces que se van a despertar Venga, mata a uno, mata al otro Y el otro sin darse cuenta Está por ahí y por detrás lo mata No saben qué es lo que les ha matado Porque ni le han visto Ni tan siquiera le han visto y han muerto Ni tan siquiera le han visto Ahora probaremos a ver si puede Nadar o no el globo O qué pasa si cruzamos el río A ver cómo llega De qué manera llega Desaparece Se teletransporta Mira qué bien No, no hemos acabado con este Hola, asoma la cabeza Y ahora se teletransporta, ¿no? ¿Por dónde aparece? Ah, por ahí Vale, vale, vale Bueno, así que ya sabemos Que puede cruzar ríos Te teletransportándose Así que supongo que si subimos la montaña Se teletransportará igualmente No atacan los caballos Lo cual es bueno ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? A veces Ah no, un rupinejo Sí, ataca al rupinejo Claro, con que es más rápido que él Van apareciendo rupias Ah, pues también nos da rupias Si aparece un rupinejo El jabolía Un ciervo por él Un octoroc De esos Anda también Nos mata octorocs Esto es muy útil Por si vamos caminando Y nos aparece un octoroc Eh, va por el ciervo Eh, va Por debajo del agua Él mismo se ahogó Link lobo Te ahogaste a ti mismo Bueno, no pasa nada Eh, nos ha pegado una coz Así que, bueno A continuar nuestro camino Mientras vamos cogiendo Setas y cosas Y Link lobo Va matando A todo lo que se encuentra Por cierto ¿Dónde está? ¿Por qué se ha quedado ahí? Ah, bueno El caso es que ahora nos sigue Me encanta que aparezca en el minimapa Así sabemos dónde va siempre Cuando Link corre Link lobo también Vamos a la par Bien, vamos a la par ¡Suscríbete! 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 ¿Podrá hacerle algo a ese guardián? Bueno, este no. El que se activa. El que está inclinado. Este. Le ataca. Anda, sí. Le ataca. Y entonces, ¿a quién le hace caso? Anda. ¡Oh! No le llega a ver al globo. Es demasiado rápido para él. ¡No! ¡Linglobo, no! ¡No! ¡No mates al linglobo! ¡Uf! Ha faltado poco. Ha faltado poco porque es que le ha pegado un rayo y le ha dejado la mitad de vida. Que casi lo aniquila. Vamos a darle de comer. A ver. Que es que el pobre. Le han aniquilado con rayo. Si le damos. Una carne de caza XL. Recuperará. Lo mismo que recuperamos nosotros. Los dos. Vamos. Come. Creo que sí. Es recuperar lo mismo que nosotros. No. 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 Si ya era genial explorar solo en este juego, con Link Lobo es mucho mejor. ¿Qué pasa? Venga, vamos. Si nos agachamos, él como que se agacha también, ¿no? Como que se agacha también. Que lo van a matar, que son muchos. Bueno, no, porque todos empiezan a morir así de repente. En un momento los ha matado a todos. ¿Y cuánto quita de daño? ¿Cuánto quita? A ver. 45. Y lo mata. 45 o más. 45 o más. Va dando vueltas y no le da tiempo a disparar y nosotros lo matamos por detrás. Está más atento de Link Lobo que de nosotros. Se carga ese espiratío en escudo. Entonces, no, da igual. Da igual porque igualmente acaba con él. Y ahora, pues, se pone a dar vueltas y nosotros aprovechamos. Y así, fácil. Fácilmente acabamos con ellos. Gracias al Link Lobo. Y con esto es más fácil ir por ahí. Gracias. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea que depende de algunos enemigos les hace más daño o menos. Curioso. A este solamente le hace 15 de daño, pero al bocoblin plateado le hacía más de 45. Por aquí había un guardián. Activo. Ah, ahí hay unos bocoblins. Venga, el englobo, acaba con ellos. Será empresa fácil. Fácilmente acaba con ellos. No se oponen ningún problema para él. Yo creo que el englobo es invencible. Que hay pocas cosas que lo pueden vencer. Y si nos teletransportamos, el englobo desaparece. ¿Desaparecerá o no? Ahora estamos a punto de averiguarlo. Y... Pues parece ser que no. Si sirvamos... No, no aparece. No aparece. Y si vamos a donde estaba... Si volvemos a donde estaba, ¿aparecerá o no? No está. No está. Bueno, pero podremos volverlo a invocar, supongo, ¿no? Si sirvamos, no, no aparece él. Aparece un... Una persona aleatoria a molestar. Bueno, pues... Creo que... Ha desaparecido. Si alguien la encuentra, que nos llame. No, no está. Volvemos a silbar, por si acaso. Pero no. Así que si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas... Silba. 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 Silba.